La Paz Vamos a patinar a la lioli Que lo duro igual Ay la colgó No, no, ay se dieron vuelta las dos Otra vez la tocó Las dos veces la tocó Bien Es negrita ¿Cuál fue la que la colgó casi dos veces? La princesa ¿La princesa? No, no tiene acá la teñida de estábulas que subí